Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión onceava ya de las jornadas de Puertas Abiertas de la Universidad Politécnica de Valencia. En primer lugar, daros las gracias por estar ahí a todos y a todas. Hoy tenemos una sesión muy interesante porque hoy vamos a hablar de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, una de nuestras escuelas más punteras, más queridas y también más queridas por vosotros, por la cantidad de alumnos y alumnas que cada año vienen a esta escuela. Bueno, en esta sesión de hoy, que va a durar aproximadamente una hora, una hora y media, va a haber una primera parte donde vamos a explicar en qué consisten los grados de la escuela y luego va a haber un turno de preguntas. En el chat podéis dejar vuestras preguntas y al final de la presentación, que va a hacer mi compañero Miguel Ángel, la realizaremos. Algunas las iremos contestando a través del chat, pero sobre todo las vamos a dejar para el final para que sean contestadas y que todo el mundo pueda escucharlas. Bueno, como os decía, hoy estamos con la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial y esto quiere decir que vamos a hablar de grados tan populares como el de Ingeniería Biomédica, Ingeniería de la Energía, Ingeniería de la Organización Industrial, Ingeniería Química, Ingeniería de Tecnologías Industriales, decía uno de nuestros MASTs, y luego también el doble grado de Ciencias de Datos, Ingeniería de la Organización Industrial y los PARS. Los PARS es un concepto que ahora luego hablaremos también. Y en el caso de la escuela vamos a hablar del PARS en Ingeniería Industrial y el PARS en Ingeniería Química. Y para hablar de todo esto, contamos con la presencia de Miguel Ángel Sánchez Romero, que es el subdirector de alumnado de la EDSID, por lo tanto, uno de las personas que mejor conocen la escuela, no solamente a nivel de estudios, sino también a nivel de las inquietudes que podéis tener vosotros como alumnos. Entonces, Miguel Ángel, creo que estás por ahí. Bien, como os han dicho, pues soy subdirector en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial y voy a hacer esta charla sobre nuestros grados y, bueno, en general sobre la universidad. Espero no alargarme demasiado y que la información que os voy a dar os sirva. Bien, buenas tardes a los que estáis en síncrono y, bueno, y un saludo a los que nos oigáis en el futuro en asíncrono. Voy a usar una presentación de PowerPoint. Vale, empiezo la presentación. Es la primera vez que hago una jornada online y noto que me falta una herramienta muy poderosa que tenemos en esta universidad, en la Universidad Politécnica Valencia, que es el campus. A nosotros nos gusta que la gente venga aquí a vernos. Somos una universidad presencial. Hay otras universidades privadas que son online, pero nosotros somos una universidad presencial y tenemos una cosa muy buena que es uno de los mejores campus de Europa. Y, claro, nos gusta que los chicos y chicas que están decidiendo dónde estudiar, pues vean este campus. El campus permite hacer una vida estudiantil plena. Es decir, venir a clase de teoría, ir a prácticas, hacer deporte y disfrutar de lo que suelen ser los mejores años de la vida. De todos modos, quizá a lo largo de la presentación o quizá en el turno de preguntas, yo pueda referirme un poquito a este campus. No solamente tenemos, bueno, el campus. Esta universidad, si os habéis informado un poco, aparece bastante bien en todos los rankings internacionales. No es que los rankings sean la palabra divina, pero ayudan a decidir. Y como universidad tecnológica, pues siempre aparecemos como mejor universidad tecnológica de España por delante de la Politécnica de Cataluña o de la Politécnica de Valencia. Y eso es bastante satisfactorio. Eso os garantiza a los que tenéis que decidir dónde estudiar, dónde pasar los siguientes cuatro años, pues que si venís aquí vais a elegir bien. Cualquier grado de esta universidad, los que habéis oído ya en otras jornadas, en otras grabaciones, o los grados de los que yo os voy a hablar, son buenos grados, son buenas decisiones. Es decir, tanto mi escuela como otras escuelas de esta universidad, os van a ofrecer un producto muy bueno. Estudiar en la Universidad Politécnica de Valencia es una buena decisión. Y estudiar ingeniería, que son nuestros grados, digamos, mayoritarios, pues es, yo creo, que siempre una buena decisión. Yo os voy a hablar de los grados que ofrecemos en la Escuela de Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Valencia. Tenemos algunos grados comunes con el campus de Alcoy, luego os lo contaré. Y son grados básicamente de la rama industrial. Tenemos uno que es un poquito distinto, que es Ingeniería Biomédica, pero nuestros grados mayoritarios están en la rama industrial, que es la que, más o menos si lo habéis informado, es la que tiene ahora más tirón. De hecho, la Escuela de Ingeniería Industrial es la más grande de la Universidad Politécnica. Tenemos más de 4.000 alumnos, es la escuela con un número mayor de profesores adscritos, la escuela que posiblemente usa más metros cuadrados de laboratorio. Juega un poco, a veces, el papel como de escuela central de la Universidad Politécnica de Valencia. De todos modos, ya os digo, todas las escuelas de nuestra universidad tienen un grado de calidad alto y pueden ofrecer una salida interesante a cualquiera. Porque de eso se trata, de que con la información esta que os intentamos dar, con la información que hay en las páginas web, pues decidáis bien. Hay muchísima información. Y de hecho, yo me coloco en el lugar de alguien de 18 años o de 17 años que esté ahora preparándole a EBAW y quizá me aturdiría tanta información. Porque uno, ¿cómo elige? Porque no se trata solamente de elegir un grado, sino de elegir a qué se va a dedicar, qué es lo que le va a hacer feliz. Uno elige a veces por, mira, por el entorno, por las cosas que están de moda, por lo que ve en la tele, lo que ve en las plataformas o en las redes sociales. Pero claro, las modas pasan. Y a veces lo que ves en las redes o lo que ves en las plataformas no responde exactamente a lo que tú querrías hacer. Por ejemplo, podemos ver series de abogados. No digo yo que la carrera de abogado o el ejercicio del derecho esté mal, pero no es lo que tenemos en esta universidad. En esta universidad y concretamente en mi escuela, básicamente ofrecemos estudios de la rama industrial e ingenierías. Y sí, una sociedad quizá necesita abogados, pero ya os aseguro que necesita sobre todo ingenieros e ingenieras. Uno también puede decir, bueno, pero por ejemplo, ser médico está bien, es algo valorado socialmente y que realmente ayuda a la gente. Yo os voy a hablar de algo parecido a la medicina, pero que no es exactamente la medicina. Claro, siempre las carreras relacionadas con la salud siempre tienen salida, siempre están de moda y siempre son útiles para la gente. Alguien puede decir, bueno, también hay cosas interesantes, como por ejemplo ser policía. Bueno, pues nosotros aquí en la Escuela de Ingeniería Industrial, o en general en la Universidad Politécnica de Valencia, no formamos policías. No digo que no sean necesarios para nuestra sociedad. Nosotros lo más parecido que tenemos a lo que sale en la serie quizá sería la ingeniería química. Claro, no voy a usar esta serie ni a su protagonista principal como ejemplo. Pero bueno, en la serie se ve como la tecnología no es neutra. La tecnología te sirve para hacer más felices las personas o peores las personas. Y eso quizá debe ser importante en vuestra decisión. Otro factor que afecta a qué debo estudiar, qué debo hacer, es la percepción que uno tiene sobre el éxito socioeconómico. Cuando yo tuve que decidir qué estudiar, eso estaba muy presente. Uno se imaginaba a los ingenieros o las ingenieras como personas que, digamos, destacan socioeconómicamente, que acceden a buenos salarios. Y bueno, eso puede ser importante. En mi opinión, no es lo más importante. Aunque en nuestra sociedad a veces la imagen del ingeniero o de la ingeniera tiene este aspecto. Obviamente, esto es una caricatura, ¿no? Esto es llevado al extremo. Pero mi opinión es que uno no debería decidir a qué dedicarse en base a lo que los otros perciben de éxito socioeconómico o de salario. Ni tampoco en base a la empleabilidad. Sí, eso a veces en las charlas dentro de la familia puede estar presente de, bueno, estudia algo que tenga salida. O sea, todos los grados de los que yo os voy a hablar tienen mucha salida, mucha empleabilidad. Entonces, ese factor no es importante a la hora de decidir. Y en general, todos los grados que ofrece esta universidad tienen muchísima empleabilidad. Muchísima empleabilidad. Luego, cuando os hable de mis grados, voy a remarcar un poquito esto. Pero no decidáis en base a la empleabilidad. Todos vais a poder trabajar y dedicaros a aquello que habéis estudiado. Por supuesto, si estudias un grado relacionado con la ingeniería, pues tendrá más facilidad. Yo creo que uno tiene que plantearse hacer algo que le satisfaga, que le llene como ser humano. Y tenéis suerte, en realidad. Porque tenéis a vuestra disposición una muy buena universidad pública en vuestro entorno geográfico, que es esta, la Universidad Politécnica de Valencia. Y aquí se están haciendo cosas que realmente eran ciencia ficción hace 30 o 40 años. Y vosotros las podéis hacer. Es decir, viniendo a esta universidad, vosotros tenéis la posibilidad de trabajar, de escuchar a profesores y a profesoras que están en muchos ámbitos científicos y tecnológicos en primera línea mundial. Es decir, podéis hacer cosas que ayuden a los demás y que os ayuden a vosotros mismos. Entonces, una de las ideas que me gustaría que quedara de esta charla es que no renunciéis. No renunciéis a nada. Estáis en los momentos de mayor capacidad intelectual, de mayor capacidad de trabajo, de mayor energía vital. Pues ahora es el momento de apostar bien alto, de lanzar lo más alto posible vuestra piedra vocacional, por así decirlo. Es decir, si de alguna manera os queréis convertir en los superhéroes del futuro, porque la ingeniería son los verdaderos superhéroes, son los que cambian la realidad para intentar mejorarla, para que la vida humana sea mejor. Quizá esa puede ser una motivación. No solamente tienes que elegir algo que a ti te satisfaga y te dé una vida mejor, sino también algo que le pueda ayudar a los demás a tener una vida mejor. Tenemos unos objetivos de desarrollo sostenible que esta universidad se los está intentando tomar muy en serio. Y entonces, algunos de los grados de los que yo os voy a hablar pueden permitir o pueden permitiros trabajar para alguno de estos objetivos. Pensad, la humanidad tiene problemas muy serios con el clima y con la generación de energía o tiene problemas, una gran parte de la humanidad tiene problemas de necesidad de agua limpia y de saneamiento o de equidad en el trabajo. Pues quizá alguno de vosotros o de vosotras se puede plantear estudiar un grado y hacer una carrera profesional, dedicarse a un trabajo o a generar ideas o a un tipo de empresas o de actividades de investigación que permitan mejorar y acercarse a alguno de estos objetivos. Yo creo que esta idea puede ser interesante para todos y puede ser motivadora, puede ser un poco una guía. Hay, como os decía antes, un montón de cosas que se pueden hacer y cosas súper interesantes en todos los ámbitos. La ingeniería está logrando cosas que ya os digo, antes parecerían ciencia ficción. Por ejemplo, la posibilidad de que gente que no oye o que no ve pueda oír o ver. Hace poco Elon Musk anunció que estaba ya cerca mediante dispositivos cerebrales conseguir mover objetos exteriores. Eso está a vuestro alcance, eso se puede hacer. O la posibilidad de usar sensores o todos los dispositivos que tenemos ahora, la inteligencia artificial para predecir, para medir constantes vitales, es decir, para ayudar a las personas. O usando todas las tecnologías que hay de materiales, por ejemplo, los granotubos, predecir enfermedades. Es lo que hizo este chico. O desarrollar materiales metálicos que ayuden a prótesis que en un momento dado se embeben en el cuerpo, tienen propiedades antibacterianas, o materiales tisulares que pueden ayudar a la columna, a la médula espiral a regenerarse de tal modo que estamos cerca de curar muchas paraplegias o tetraplegias. Fijaos, pensar que la industria médica necesita gente que sepa de máquinas, pero también no solamente de su diseño, sino de su mantenimiento, de su uso. Todo esto es la ingeniería biomédica. Entonces, la ingeniería biomédica tiene bastantes ramas que son muy interesantes y que van a necesitar gente imaginativa, gente que sepa de ingeniería, pero que también pueda entender medicina. Y lo tenéis a vuestro alcance, lo tenéis aquí. Después hablaré un poquito más, desde un punto de vista más académico, de en qué consiste este grado. Pero no solamente en lo relacionado con la salud. Pensad en todas las necesidades que tenemos de llegar a un mix energético que nos permita mantener el planeta habitable o ahorrar agua o desarrollar viviendas neutras que consuman la menor cantidad de energía posible. Esto tiene que ver con los materiales. O, por ejemplo, aprovechar la energía de las mareas. Es un campo que todavía está sin explorar. Es decir, contribuir a mantener un planeta habitable. Todo esto tiene que ver con la energía. Es la ingeniería de la energía que es una ingeniería que en estos momentos está muy de moda. Después hablaré desde un punto de vista un poquito más académico, pero plantearos que alguno de vosotros o de vosotros los que me estáis oyendo o los que me veréis en asíncrono, quizá esta pueda ser vuestra salida profesional. Muy interesante en mi opinión. También hay ciencias o tecnologías que han estado siempre ahí pero que siguen siendo necesarias, incluso multiplicadas, llevadas a un nivel máximo. Pensad en los problemas logísticos, en que compras un producto que viene de otro país y en menos de un día está en tu domicilio. Pensad la capacidad de organización que hace falta para eso o el milagro no solamente de que se pueda fabricar un coche eléctrico con un motor de combustión interna, que se pueda fabricar por millones de tal manera que sea asequible y que cada pieza esté en la línea de montaje exactamente en el momento en el que eso se necesita. Hay que combinar muchas tecnologías, hay que combinar mucha ingeniería o pues ya os digo toda la organización de la logística, de las operaciones, esto es un tipo de ingeniería que llamamos ingeniería de organización industrial y que está muy muy presente en nuestra sociedad que cada día rejuvenece y que cada día demanda gente que sepa de esto. Bien, hay otra tecnología que también es una tecnología que ya clásica pero que sin embargo está en la punta de la ola. Por ejemplo, en las baterías que tienen los coches, baterías de muchas tecnologías, sabéis que es uno de los problemas científicos y tecnológicos que están ahora en su momento decisivo, la capacidad para desarrollar medicamentos y medicamentos cuando se necesitan por millones de dosis, la química orgánica, la depuración, desalación de aguas, esto es una máquina que realmente existe. Pensad que estamos en un momento en la historia de la tecnología en que ya no se trata de tengo un material y quiero ver qué propiedades tiene, sino que estamos en un momento en la historia de la tecnología en la que necesito algo que tenga estas propiedades a ver cómo lo sintetizo. Por ejemplo, esto es el caso del grafeno. Bien, esto es la ingeniería química que como sabéis está presente en un montón de ramas de nuestra vida. Luego hablaré un poquito más de cómo se configura esto en la Universidad Politécnica de Valencia en formato académico. Bien, ya habéis visto que la ingeniería industrial básicamente es el uso de un montón de tecnologías relacionadas con los materiales, con la organización, con la electricidad, con la automática, con los sensores, con los robots, con la termodinámica, con los motores, para proporcionar un rendimiento, un beneficio a la empresa. A todo eso lo llamamos ingeniería industrial en general y es lo que da nombre a nuestra escuela y da lugar a un grado del que ahora después os hablaré y un máster que digamos son los que tienen más tirón o más gente en toda la universidad politécnica. Bien, os voy a hablar ahora ya concretamente de los grados y la clasificación que he hecho ha sido la siguiente. En primer lugar os hablaré del grado en ingeniería biomédica que lo podéis estudiar aquí en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial y después os hablaré de los otros cuatro grados en la rama industrial. He intentado hacer una clasificación que os dé que os inspire que os ayude o sea mi objetivo no es convenceros a que vengáis a estos grados concretos igual en otras escuelas de la Universidad Politécnica Valencia podéis encontrar grados que alguno de vosotros o de vosotras os satisfagan más lo que quiero es ayudaros a aclarar un poquito más vuestra decisión. Entonces vamos con ingeniería biomédica ingeniería biomédica pues tiene que ver como ya os he dicho con las señales del cuerpo señales la bioelectrónica señales del cerebro señales del corazón pero también con el diseño de máquinas en la comunidad valenciana hay una industria muy importante relacionada con la fabricación del equipamiento médico es un grado que está a mitad de camino entre la ingeniería y la medicina de hecho muchos de sus profesores son de aquí de la Universidad Politécnica pero también otros vienen de la facultad de medicina o del hospital la fe que ya habéis visto que en la portada pone hospital clínico universitario politécnico bien esto es importante uno tiene que distinguir si un grado es más especialista o menos especialista si uno de vosotros de los que me estáis escuchando de los que me oiréis en el futuro tenéis muy clara una vocación pues posiblemente hay que elegir un grado muy especialista ¿de acuerdo? en cambio hay grados que son menos especialistas que otros en el caso de ingeniería biomédica es un grado muy especializado esto significa que alguien que escoja este grado estudie ingeniería biomédica y complete el grado muy probablemente va a dedicar su vida y va a trabajar o en un instituto de investigación o en una o en una empresa o en un hospital y se va a dedicar a la ingeniería biomédica va a trabajar con médicos va a trabajar también con otros ingenieros entonces es un grado bastante bastante especializado si realmente te gusta esto apuesta apuesta por ello bien es un grado que como todos los grados de los que os voy a hablar y en general la mayor parte de los grados que podéis elegir en la Universidad Politécnica de Valencia tiene cuatro cursos cada curso está dividido en dos semestres eso quizá os lo habrán contado ya los orientadores los semestres son de 30 créditos y cada curso tiene 60 créditos la estructura siempre es más o menos la misma en los primeros cursos sobre todo en el primer curso tienes la formación básica típica de ingeniería por ejemplo en este grado tienes física tienes matemáticas tienes una asignatura de empresa tienes una asignatura de química otra de expresión gráfica y también tienes dos asignaturas que ya serían más típicas de este grado que sería morfología del cuerpo humano y morfología celular eso es el primero en segundo y en tercero empiezas a tener asignaturas normalmente obligatorias más típicas del grado que puede ser biomateriales biomecánica electrónica estadística imágenes biomédicas y normalmente en los grados en cuarto el primer cuatrimestre de cuarto tienes una combinación de obligatorias y optativas y el segundo cuatrimestre de cuarto pues normalmente está dedicado ya o al trabajo fin de grado o a completar las optativas o si te quieres ir a algún programa de intercambio internacional pues usas ese cuatrimestre o hacer prácticas en empresa bien, alguien puede que de los que me estáis oyendo puede estar pensando sí, sí, este tipo me está engañando aquí me dicen que cuatro cursos pero seguro que luego aquí me tienen diez años me suspenden y no acabo nunca el grado bueno, las estadísticas que nosotros tenemos es que entre un 85 90% de la gente más o menos va completando los grados en el tiempo que toca es decir un grado de cuatro cursos como son todos los grados de los que os voy a hablar pues normalmente requiere cuatro años cuatro años y medio también dependiendo un poquito de cómo te organizes tú el trabajo fin de grado o si prolongas la estancia en el extranjero o si te interesa estar más tiempo de prácticas en una empresa bien la dificultad de acceso de ingeniería biomédica en general está siendo alta la nota de corte en el año pasado fue un 12,92 de todos modos no la he puesto ahí numéricamente porque porque no quiero que la nota de corte os hipnotice la nota de corte simplemente es una referencia un parámetro que te da cierta información pero no es lo más importante del universo de hecho engaña un poco porque la nota de corte si el año pasado por ejemplo en ingeniería biomédica se ofrecieron 75 plazas la nota de corte fue la nota del que estaba 75 en la cola 12,92 pero sabéis os lo habrán dicho los orientadores que las colas corren bastante hacia detrás porque cuando en el momento de la matrícula la universidad empieza a llamar gente por orden de nota pues hay mucha gente que como se ha matriculado en un sitio no va a otro y entonces las notas bajan y aunque la nota de corte inicialmente parezca muy alta luego pueden fluctuar bastante y caer bastante yo creo que más importante que dejarse hipnotizar por la nota de corte es considerar si verdaderamente uno o uno está capacitado para esforzarse para trabajar en el grado que vaya a elegir en el caso de ingeniería biomédica pues el grado es un grado exigente ¿por qué? porque la mayor parte de chicos y chicas que vienen a este grado están muy motivados se van a esforzar para los exámenes en los trabajos de las asignaturas entonces si tú vienes aquí vas a estar en un entorno de alto rendimiento de esfuerzo y sabes que durante unos años vas a tener que dejarlo dar lo mejor de ti mismo pero es que a cambio vas a obtener algo muy útil un grado un grado que en mi opinión es súper bonito si a mí me hubiera pillado con 18 años y hubiera tenido nota para acceder pues seguramente hubiera intentado entrar en este grado para juzgar si un grado es mejor o peor uno puede consultar rankings o puede consultar las acreditaciones que tiene ese grado en la Universidad Politécnica Valencia en ese aspecto podemos presumir todos nuestros grados siempre están bien en el ranking de universidades luego os van a compartir el enlace en el chat y si buscáis ranking de universidades veréis que puedes elegir universidad tú puedes combinar la importancia que le das a la docencia o a la investigación y veréis que el ranking en ingeniería biomédica pues este año creo que fue el segundo de España es decir y siempre 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 todos los grados de los que os voy a hablar están primero segundo tercero por eso os he puesto el podium ahí hay otra cosa que quizá puede ser importante no sé hasta qué punto que son los sistemas de acreditación por supuesto uno cuando estudia un grado aquí concretamente en la Universidad Politécnica de Valencia y en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial obtiene un título universitario oficial un papel pero uno dice vale sí pero este grado me permite presentarme a una oposición me permite los derechos que tiene un título universitario pero esto realmente es bueno bien todos los grados de los que yo os voy a hablar están acreditados con un sistema europeo que es EURACE han venido han mirado el currículum de los profesores han mirado los laboratorios y nos han acreditado incluso algunos grados tenemos más sistemas de acreditación entonces cuando comparéis universidades cuando comparéis grados podéis mirar los sistemas de acreditación que tienen ya os digo tampoco es que sea la verdad más absoluta pero bueno te da cierta cierta idea de lo que estás de lo que estás juzgando bien vamos al siguiente grado y este ya es un grado de la típico de la rama industrial es un grado que como podéis imaginar está muy de moda el grado en ingeniería de la energía tiene que ver con todos los procesos de generación de energía eólica fotovoltaica e incluso la generación clásica nuclear centrales ¿por qué? porque se necesita gente que sepa diseñar mantener operar esta clase de centrales pero también que sepa de líneas eléctricas de circuitos eléctricos es un grado que también está relacionado con el grado en ingeniería en ingeniería eléctrica entonces es un grado que el nivel de especialización también es bastante alto normalmente alguien que estudie este grado pues se va va a trabajar en una oficina técnica diseñando centrales o en una empresa del sector de la energía siempre como sabéis el sistema es flexible y permite que que alguien por ejemplo que haga este grado después haga el máster de ingeniería industrial o haga otro máster pero mi experiencia es que el 90-85% de los chicos y chicas que hacen este grado trabajan en temas relacionados con la con la energía de nuevo cuatro cursos en el primer curso tienes empresa estadística expresión gráfica física informática matemáticas y luego en segundo o tercero empiezas a tener asignaturas de máquinas eléctricas máquinas hidráulicas centrales tecnología de medio ambiente tecnología de circuitos tecnología nuclear es decir formarte para que seas capaz de diseñar de construir de mantener centrales y sistemas y sistemas eléctricos la la dificultad de acceso ha ido subiendo con los años porque este este grado cada vez se ha ido poniendo más de moda el año pasado se admitimos a 75% y se cerró con 11-35% es un grado que en mi opinión es asequible si te gusta más o menos las matemáticas la física te gusta más o menos la tecnología estás preocupado por problemas contemporáneos este quizá puede ser un grado un grado interesante está siempre muy bien ubicado primero segundo tercero en el ranking de universidades españolas y también está acreditado con un sistema Eurace bien claro alguien cuando he dicho si te gustan las matemáticas la física es que casi todos los grados de ingeniería requieren cierta facilidad para las matemáticas y la física no es que sean grados científicos aquí no estudiamos matemáticas por el placer de estudiarlas es porque las necesitamos para modelizar para calcular para después poder hacer proyectos concretos que resuelven problemas concretos de la gente bien paso al siguiente grado el grado en ingeniería química a todos os sonará porque la química es una disciplina muy tradicional y es posible que alguno de vosotros y de vosotras la haya la haya conocido en secundaria o en el bachillerato ya haya visto que le gusta oye pues si te ha gustado la química en el bachillerato quizá el grado en ingeniería química puede ser tu salida el grado en ingeniería química se puede estudiar en distintos sitios aquí en el campus de la universidad politécnica de valencia en valencia en la escuela de ingeniería industrial pero también se puede estudiar en el campus de alcoy también se puede estudiar en la facultad de químicas de la universidad de valencia en bruchasot cuál es mejor bueno el grado es el mismo yo puedo decir que el grado en ingeniería química aquí en la escuela técnica superior de ingeniería industrial es muy bueno el profesorado es muy bueno tiene muchísimo nivel tanto docente se preocupan de que la gente aprenda en los laboratorios como luego nivel científico de hecho algunos de los científicos más destacados de toda la comunidad científica española están aquí en esta escuela incluso no exagero si alguna vez nos dirán una sorpresa de algún premio de los importantes a nivel mundial bien la ingeniería química ya lo sabéis en todas partes la principal labor de un ingeniero químico consiste en desarrollar aquellas tecnologías que permiten aplicar la química a nivel industrial mediante el diseño de instalaciones y procesos químicos mediante el uso de los catalizadores más adecuados y por supuesto mediante la correcta gestión medioambiental de los residuos la ingeniería química permite hoy en día obtener procesos más eficientes y por supuesto más seguros y más sostenibles hay distintas posibilidades uno puede trabajar en depuración de aguas puede trabajar por supuesto dentro de la industria derivada del petróleo que aquí en la comunidad valenciana y en Cataluña hay mucha puede trabajar en nuevos materiales puede trabajar en producción de alimentos es decir la ingeniería química tiene muchísimas salidas y puede ser puede ser un grado interesante observad que el grado en ingeniería química no es tan especializado como por ejemplo el grado en ingeniería de la energía y eso me lleva a otro tema que quizás sea interesante para alguno de vosotros o de vosotras la ingeniería básicamente proporciona herramientas a las empresas para tomar decisiones empresariales para decidir dónde invertir para mejorar sus procesos para hacerlos más sostenibles entonces hay grados que están un poquito más orientados a la decisión empresarial si alguno de vosotros o de vosotras se ha visto un poquito más como gestor tomando decisiones de empresa montando su propia empresa o como emprendedor pues quizá un grado como ingeniería química que está un poquito más orientado a la empresa puede ser una buena salida la duración también son cuatro cursos normalmente como os decía en el cuarto curso están los programas de intercambio con el extranjero o el trabajo fin de grado eso lo hablaremos quizá después en el turno de preguntas y la dificultad de acceso ha ido fluctuando el año pasado estuvo en torno al 12 este es un grado que junto con el de tecnologías industriales está asociado normalmente al máster de ingeniería química es decir es el camino natural este grado es el camino natural para después hacer el máster es decir uno hace el grado de ingeniería química que tiene atribuciones profesionales es decir una capacitación profesional y un colegio profesional pero si después quiere tener el título superior de ingeniería química pues tiene que hacer el máster y esta es la manera natural de hacerlo observa que por eso he puesto aquí una M que son los dos cursos de máster es un grado que es casi siempre es el el primero o segundo en el ranking de universidades y también tiene la acreditación de UREIS bien paso al siguiente grado de la rama industrial el grado en organización que puede ser muy interesante para aquellos de vosotros que tengáis una orientación un poquito más empresarial la ingeniería de organización podría ser definida como la rama de la ingeniería que utiliza los conocimientos y las técnicas que permiten diseñar gestionar implementar y mejorar los sistemas de operaciones se podría decir de una manera más sencilla con simplemente un hacer más con menos esa es la clave de la productividad y el trabajo diario de los ingenieros de organización bien desde que Ford inventó las primeras cadenas de montaje pues la organización está en todos los aspectos de nuestra vida no solamente en la empresa industrial aunque este grado sobre todo forma gente para las empresas de nuestro entorno pequeñas medianas grandes gente que sepa sea capaz de planificar la producción de tomar decisiones respecto a almacenes y que al mismo tiempo entienda un poquito de tecnología para tomar decisiones sobre tecnología como podéis imaginar el grado de especialización de este grado no es tan elevado porque puede haber gente que estudie este grado y luego decida hacer entre en el mercado laboral y luego haga un máster en finanzas o haga el grado y sigue interesado en tecnología y haga el máster en ingeniería industrial por tener el título de ingeniería industrial la duración son cuatro cursos y bueno prácticamente el 100% acaba en cuatro años yo estoy en muchos tribunales de trabajo de fin de grado de esta titulación y normalmente cuando le preguntas a alguien ha dedicado el segundo cuatrimestre de cuarto a hacer prácticas remuneradas y está trabajando ya en la empresa donde empezó a hacer prácticas además leí la cifra el otro día y creo que el 88% de la gente en cuatro años ya está cotizando a la seguridad social como empleado en cuatro años después de haber empezado lo cual son cifras de empleabilidad muy buena la dificultad de acceso ha ido subiendo la nota de corte el año pasado entraron 80 plazas fue 11,83 pero ya os digo eso que no os engañe porque luego puede caer un poquito y bien es un grado que me parece asequible tiene las asignaturas típicas en primero y en segundo relacionadas con tecnologías pero luego segundo cuatrimestre de segundo tercero y cuarto son asignaturas muy aplicadas a lo que hay en las empresas valencianas está bien muchas veces está primero en el ranking de universidades también nuestro entorno socioeconómico lo favorece y tiene la acreditación EURES hay una novedad que empezó el año pasado que estamos ofertando un doble grado en organización industrial con ciencia de datos que se da se imparte en informática ya sabéis que los dobles grados pues requieren un poquito más de tiempo normalmente un doble grado lo vas a acabar en cinco años cinco años y un poquito más la idea es que parte de las optativas que haces en un grado te sirven como formación obligatoria del otro grado en mi opinión este doble grado está bastante bien pensado porque la ciencia de datos normalmente es la herramienta que se está usando muchísimo en las grandes empresas y le complementa muy bien a un ingeniero de organización bien fijaos que hemos hablado ya de muchas tecnologías de la química de la organización también de la electricidad de la termodinámica de los materiales pues todo eso está en la ingeniería industrial entonces hay un grado que es el grado típico de la ingeniería industrial que es el grado en tecnologías industriales o ingeniería en tecnologías industriales como es un grado muy amplio que toca muchas tecnologías ¿es exigente? se trata de un camino exigente un camino complejo pero es necesario para lograr una formación todoterreno al final el ingeniero industrial por capacidad de análisis capacidad de síntesis capacidad de autoaprendizaje puede optar prácticamente a cualquier puesto en una empresa bueno este este es uno de los grados o posiblemente el grado que admite más gente en la Universidad Politécnica Valencia posiblemente el más popular y el nivel de especialización ya lo podéis imaginar por lo que he dicho es el menos especializado de hecho si no tienes clara la tecnología o la ingeniería que puedes estudiar esto puede ser una muy buena opción porque estás posponiendo un poquito la decisión te estás esperando a conocer las asignaturas y entonces ya optarás por aquello que te guste tienes un grado de cuatro años con un nivel de especialización baja porque luego está el máster de ingeniería industrial la dificultad de acceso fluctúa y entonces el año pasado ofertamos del orden de 300 plazas y bueno dependiendo el camino de acceso cambió un poquito la nota ahora eso después os lo explicaré porque es importante bien está siempre aparece bien en los rankings fijaos que el nivel de especialización está muy vinculado al máster porque el grado en tecnologías industriales es el camino natural para después hacer el máster que te da acceso a una profesión que tiene bastante buena imagen social que es la de ingeniero o ingeniera industrial en el ranking siempre aparecemos bien está acreditado con el sistema Eurace pero también está acreditado con el sistema Eivet que es el de los Estados Unidos esto puede no ser importante para todo el mundo pero si quieres trabajar en los Estados Unidos el estar acreditado por Eivet que es el sistema de allí te puede servir tú presentas el título de tecnologías industriales de aquí y a todos los efectos es como si lo hubieras estudiado en una universidad de los Estados Unidos y te puede y te puede servir bien observad que de los grados de los que os he hablado hay dos uno de ellos el de ingeniería química y otro el de tecnologías industriales que digamos son el camino natural para estudiar el máster correspondiente el máster en ingeniería química o el máster en ingeniería industrial no es que sea obligatorio tú puedes hacer el grado y con el grado ya puedes trabajar normalmente nosotros ya a todos los que estudiaban el grado correspondiente concretamente el grado de ingeniería química le guardábamos plazas en el máster de ingeniería química y el que hacía el grado de tecnologías industriales pues por supuesto tiene plaza en nuestro máster en ingeniería industrial que es el máster más demandado de la universidad politécnica de Valencia bien pero eso afecta un poquito a la prescripción seguramente ya os lo habrán contado e implica lo siguiente si tú buscas por la G por ejemplo grado en tecnologías industriales te puedes prescribir por la G pero si buscas por la P verás que pone programa académico de recorrido sucesivo entonces el programa académico de recorrido sucesivo significa que también te estás prescribiendo en el grado estás pidiendo plaza en el grado y al mismo tiempo estás ya solicitando que te guardemos plaza en el máster de ingeniería industrial y lo mismo para ingeniería química entonces nuestro consejo el consejo que estamos dando como universidad es matrículate o sea prescríbete en el grado pero también prescríbete en el PARS programa académico de recorrido sucesivo no pierdes nada no te da ninguna obligación cuando tú acabes el grado no va si no quieres seguir en el máster pues no vamos a ir a tu casa a llevarte para que te matricules en el máster simplemente te garantiza ese derecho y además te da la posibilidad de por dos caminos entrar al mismo grado esto parece una tontería pero igual hay gente que no se lo han contado por ejemplo imaginaos un chico o una chica que vienen de Madrid no se lo han contado y ve el grado y se prescribe solo en el grado cuando uno debería prescribirse en el grado y en el PARS programa académico de recorrido sucesivo fijaos que esto lo ha hecho la consellería para aquellos grados que tienen que implican una habilitación profesional en nuestro caso la ingeniería industrial o la ingeniería química o en otros grados de la universidad por ejemplo en ingeniería espacial para ingeniería aeronáutica o ingeniería civil para luego el máster de ingeniero de caminos entonces recordad preinscribiros en ambos en el grado y en el máster bien y voy a acabar ya volviendo al tema de qué decidir qué puede ser qué puede ser útil y os voy a poner unas cuantas opiniones de gente que ha tenido éxito digamos socioeconómico que no os lo pongo precisamente por el tema del éxito sino porque algunas de las cosas que dicen son muy interesantes por ejemplo lo que dice Enrique Lórez que es junto con Calatrava el egresado más famoso de esta universidad bien todos ellos estudiaron aquí y entonces creo que algunas de las cosas que dicen lo que dice Toni Kukereya que trabajó en Ferrari también creo que os puede orientar conmigo En mis 28 años en Procter he tenido la oportunidad de trabajar en cinco localizaciones diferentes, tres países distintos y una variedad de roles que incluyen dos como directora de fábrica. Creo que el hecho de haber estudiado Ingeniería Industrial me ha dado una formación tecnológica muy amplia que ha sido muy útil para mí en mi carrera. Hola, soy Toni Bucerella, soy ingeniero de Fórmula 1, soy antiguo alumno de la Escuela de Industriales de la Politécnica de Valencia. Os animo a estudiar Ingeniería y en particular a las chicas o mujeres que estáis viendo este vídeo me gustaría animaros especialmente porque si algo he aprendido en todos estos años es que mujer más ingeniería formamos un binomio ganador. Yo creo que un ingeniero industrial puede aportar mucho en un entorno tan competitivo como el del Silicon Valley. Creo que la capacidad de resolver problemas, la capacidad de simplificación y a la vez los amplios conocimientos tecnológicos pueden ser muy importantes a la hora de desarrollar una carrera en Estados Unidos o en el Silicon Valley en particular. Creo que la formación que recibe un ingeniero industrial es tremendamente práctica para lo que necesita hoy en día la sociedad y la empresa fundamentalmente por la base científica y la base tecnológica que tenemos pero también por la visión global. Eso nos hace ser un poco el enlace perfecto entre los grandes especialistas y los líderes empresariales. También quería deciros que lo importante es que estudiéis con la motivación para trabajar donde os guste. No os importe lo difícil que es la carrera o si esta carrera me gustan las asignaturas o otras, buscad la carrera que os pueda llevarse al camino hacia lo que más os motive. Bien, esa idea que ha comentado Kukereya al final me parece súper potente. Es decir, estáis en los que tenéis que tomar la decisión a que estudiar, a que dedicaros, estáis en el momento de mayor productividad de vuestras vidas, aprovechadlo. Y que no os notice la nota de corte ni la posible dificultad, perseguid vuestros sueños, que los tenéis al alcance. Tenéis mucha más información tanto en la página web de la universidad como en la página web de la propia escuela y si buscáis en cualquier buscador, pues está bastante bien posicionada esta página Yo Ingeniero o Yo Ingeniera con información un poquito más particular de la Escuela de Ingeniería Industrial. Bien, y con esto acabo la presentación y empezamos un poquito el debate o las preguntas o lo que se os ocurra. No te oigo, Fernando. Estás mutado. ¿Me oyes? Sí, ahora sí. Vale, perfecto. Pues nada, que te decía que muchas gracias por la explicación, que ha sido muy clara y de la cual he estado tomando apuntes y me ha parecido muy interesante las descripciones que has hecho de los grados porque has dado con las claves de cada uno de ellos, sobre todo en cuanto a la generalidad y a la especificidad de lo que significa estudiar un grado u otro. Y eso es muy importante en un mundo en el que, por un lado, la especialización es importante, pero por otro lado, claro, también es importante tener una buena base que en una carrera estudiantil, que aquí desde Bolonia estamos hablando, que son cuatro años de grado más uno o dos años de máster, pues bueno, también es interesante tener en cuenta, ¿no? O sea, de lo general a lo particular o concentrarse, focalizarse en un tema en concreto. Y nos ha dado las claves de cada uno de los grados de tu escuela. Bueno, pues tenemos varias preguntas, ¿vale? Voy a lanzártelas, dándoles un poquito de orden, ¿vale? Y nada, estamos encantados de escuchar tus respuestas. Voy a ir un poco también como tú has sido, ¿no? De lo general a lo particular, ¿vale? Entonces, aunque no siga el orden, no os preocupéis porque vamos a tocarlas todas. Primera y principal, pregunta que año tras año aparece. ¿Diferencia entre la ingeniería en organización industrial y la ingeniería de tecnologías industriales? Sí, esa es una muy buena pregunta porque mucha de la gente que hace el grado en tecnologías industriales y después hace el máster de ingeniería industrial también trabaja en organización industrial. Bien, la diferencia es que el grado en ingeniería de organización industrial está desde el principio orientado a la organización industrial. Tiene alguna asignatura tecnológica, es decir, tiene asignaturas de mecánica de fluidos o de sistemas automáticos o de producción, fabricación, la ingeniería mecánica que se necesita, por ejemplo, para las máquinas y herramientas. Pero no es su objetivo fundamental. El objetivo fundamental es que el ingeniero de organización maneje un poquito esas tecnologías, pero sobre todo se centre en resolver problemas relacionados con la producción. secuenciación de operaciones, control de tiempos, manejo de los recursos humanos. Mientras que el grado en tecnologías industriales es un poquito más genérico y está más orientado a las tecnologías en general. Así como en organización industrial hay una sola asignatura, por ejemplo, de automática o de robots, en el grado de tecnologías industriales hay dos. Porque alguien, cuando luego se va a hacer el máster de ingeniería industrial, puede especializarse más en automática aplicada a la industria. O lo mismo pasa, por ejemplo, con los conocimientos eléctricos. Un ingeniero de una organización entiende más o menos cómo funciona una instalación eléctrica en una empresa, entiende algo de electricidad, pero en principio, profesionalmente, no se va a dedicar a diseñar instalaciones eléctricas. Mientras que un ingeniero industrial quizá sí, o quizá no, porque todos los trabajos son bastante flexibles y además muy multidisciplinares. Yo he trabajado con técnicos de muchas procedencias distintas y a veces no era capaz de identificar la procedencia del técnico, y a veces sí. Pero bueno, vamos hacia un mundo también donde hace falta gente que tenga todas las visiones. Lo estamos viendo en nuestra propia universidad, en los grupos de generación espontánea, donde hay chicos de todos los grados y de todos los másters. Y son los grupos que funcionan mejor. Efectivamente. Grupos transversales de generación espontánea, para que lo entiendan nuestros oyentes, son grupos de alumnos gestionados por ellos mismos, transversales. Como ha dicho Miguel Ángel, se unen estudiantes de distintos títulos, ya sea de ingeniería, como de ADE, como de distintas ingenierías, y se reúnen para poner en marcha proyectos. Por ejemplo, uno de ellos en los que vuestra escuela tiene muchas implantaciones es el Fórmula Student, que acabáis haciendo un coche Fórmula 1. Sí, bueno, hay chicos, tanto del Grado en Tecnologías Industriales, como también hay chicos de Ingeniería Mecánica de la Escuela de Diseño Industrial, pero es que también hay chicos y chicas de ADE. Piensa que en un equipo de estos hace falta alguien que lleve las redes sociales, alguien que negocie con los patrocinadores, alguien que programe qué es lo que tiene que hacer el equipo. Y ahí se ve lo multidisciplinario que son, hoy en día, cualquier proyecto o cualquier empresa. Esperemos que nuestros alumnos del futuro hayamos conseguido transmitírselo eso, para que tengan éxito esos proyectos. Sí, sí, el trabajar en equipo es uno de los valores transversales que en el Politécnico intentamos también impulsar. Siguiendo con el tema de la ingeniería de organización, nos preguntan si para obtener el título en Ingeniería Industrial hay que hacer algún máster que complete el Grado de Ingeniería en Organización Industrial. Vamos a ver, el título oficial de Ingeniero o Ingeniería Industrial que te permite colegiarte, si así lo deseas, como Ingeniero o Ingeniería Industrial y que te permite firmar proyectos y te vas a dedicar a eso como Ingeniero o Ingeniería Industrial, es un máster que se imparte en la Escuela de Ingeniería Industrial. El acceso natural es desde el Grado en Tecnologías Industriales, pero siempre hay un grupo de chicos y de chicas que entran desde el Grado en Organización, otros desde el Grado en Ingeniería de la Energía, otros incluso desde el Grado en Ingeniería Química que luego cambian a Ingeniería Industrial, pero el Grado Natural es Tecnologías Industriales. También se puede acceder desde otros grados, por ejemplo, desde el Grado de Ingeniería Mecánica o de Ingeniería Eléctrica o de Ingeniería Electrónica. Se puede acceder, pero ya no son caminos tan naturales, porque luego tienes que complementar un poquito las tecnologías que no has estudiado en tu Grado de Origen, las complementas en el máster. Bien, nuestra experiencia. El Máster en Ingeniería Industrial funciona muy bien. En estos momentos, pues una parte importante de los chicos que estudian en el Grado de Tecnologías Industriales siguen en el máster y una parte de los que hacen otros grados, pues entran también en el máster. Pero también es cierto que como los grados tienen tanta empleabilidad, pues vemos también cierta tendencia a que los chavales acaban el grado, se ponen a trabajar y igual tardan un poquito en incorporarse al máster. Entonces ahora, a nivel de la Escuela de Ingeniería Industrial y de toda la universidad, nos estamos planteando cómo atraer a todos estos chicos. Y claro, muchas veces no podemos competir con las empresas. En el caso de Organización Industrial, por ejemplo, es que no podemos competir con las empresas. Le decimos a nuestros alumnos, oye, sigue en el máster de Ingeniería Industrial. Pero la mayor parte de ellos te dicen, no, es que me han ofrecido un contrato razonablemente bueno aquí en Valencia o en la comunidad valenciana y me pongo a trabajar ya. Nos preguntan también, bueno, esto ya lo hemos respondido, la diferencia entre la Ingeniería de Organización Industrial y el Ingeniería Industrial. Pero, claro, como hemos hablado, que el grado en Ingeniería Industrial, la Organización Industrial, perdón, el grado en Ingeniería, están en Tecnologías Industriales. Sí. Este es un grado bastante genérico. Nos preguntan también, ¿hacia qué puestos de trabajo puede aplicar un ingeniero industrial? Bueno, pues es precisamente de todos los grados y luego la combinación grado-máster de los que ofrece la Universidad Politécnica Valencia, pues posiblemente el más polivalente que hay y se ha visto un poquito en el vídeo, ¿no? Tenemos, podemos formar gente, desde que trabaja, gente que trabaja en el sector aeronáutico, como gente que trabaja en el Silicon Valley, como gente que trabaja en investigación y eso es por la propia naturaleza del grado y del máster. Así como otros grados y otros másters de esta universidad, pues tienden a ser más aplicados, en principio un ingeniero-ingeniería industrial puede trabajar prácticamente en cualquier sitio donde haya tecnología y donde haya empresa o donde haya organización. Eso es cualquier sitio. Es decir, estamos hablando de o bien gente que hace proyectos, o bien gente que toma decisiones sobre producción, o bien gente que desarrolla tecnología y patentes en cualquier campo, en el campo de la ingeniería mecánica, de la ingeniería eléctrica o de la ingeniería de la energía. Esto siempre es una ventaja, pero al mismo tiempo también un inconveniente. Puede haber chicos que lo estén escuchando que digan, bueno, sí, pero yo quiero especializarme y yo quiero apuntar a una tecnología muy concreta desde muy rápido y trabajar en esa tecnología y no tengo aspiraciones a hacer una carrera empresarial, pues quizá el grado de tecnologías industriales y el máster de ingeniería industrial no sea su camino. Pero puede haber chicos o chicas que digan, bueno, a mí me gusta la ingeniería, me gusta la ingeniería de la rama industrial, pero todavía no sé qué disciplina me va a gustar más, no sé si me va a interesar más la climatización o la electricidad o los robots o los drones, pues igual puedes venir al grado de tecnologías industriales y como de alguna manera vas a posponer la decisión, porque vas a ver muchas asignaturas tecnológicas, encontrarás alguna que dirás, mira, pues esto es lo que me interesa más, me voy a especializar en esto. Haciendo el máster de ingeniería industrial o otro máster o trabajando directamente. Claro, un poco de todo. Miguel Ángel Aitana nos pregunta sobre la diferencia entre la ingeniería biomédica y la biomedicina. Y también nos pregunta por las realidades profesionales de la ingeniería. Bien, cuando le ponemos el nombre de ingeniería es que estamos hablando de una ingeniería, vale, es una ingeniería muy cercana a los conocimientos médicos, pero los ingenieros biomédicos que formamos en esta escuela es gente que sobre todo sabe de electrónica y de capturar una señal bioelectrónica, transformarla y poder estudiarla y sacar conclusiones sobre qué patologías tiene el corazón que se está estudiando. O los ingenieros que formamos, ingenieras que formamos aquí, si se especializan, por ejemplo, en materiales metálicos para prótesis, pues es gente que sabe mucho de titanio, de la capacidad de respuesta ante las bacterias, de si esa prótesis va a ser suficientemente compatible, sobre los problemas biomecánicos de esa prótesis, sobre si se puede fabricar a un coste razonable. Estamos hablando de ingeniería. Lo que pasa es que es una ingeniería que para desarrollarla bien necesita entender a los médicos. Y eso es a lo que la hace una ingeniería un poquito especial y muy especializada, muy vocacional también. Está dentro del mundo de la salud, pero está en medio camino entre los... Hay muchos chicos y chicas que estudian el grado en ingeniería biomédica, algunos siguen... Hay un máster en ingeniería biomédica y es porque muchos de ellos luego van a trabajar en investigación, hay otros que trabajan en empresas que fabrican equipamiento, que mantienen equipamiento para los hospitales y es un campo que además es que está en plena ebullición, es que no para de crecer. Y se están haciendo cosas que ya te digo, como decía en la charla, que a mí me parecen casi ciencia ficción y súper útiles. Y está previsto, nos preguntan también, si está previsto aumentar el número de plazas. El año pasado, sí, el año pasado ofertamos, entraron 75, pero vamos a aumentar bastante. No sé decirte una cifra, pero en la última reunión que tuvimos estábamos hablando casi casi de duplicar grupos de, al menos grupos de prácticas. Es decir, gente que esté interesada en ingeniería biomédica, que puede prever, no lo puedo garantizar, claro, porque no depende de mí, que posiblemente la nota de corte baje un poquito. ¿Por qué? Porque al haber más plazas, pues podrá entrar más gente. Porque vemos que hay una demanda. El problema es que, como se necesita profesorado muy especializado, tampoco lo hay tanto. En la Universidad Politécnica de Valencia tampoco hay muchos y buenos, pero tampoco hay tantos bioingenieros ni tampoco en la Facultad de Medicina. Claro, claro. Bueno, pues mira, muy buenas noticias. Estás dando a los que nos escuchan que tienen este interés. Algunos de ellos ya incluso están ya pensando en cuándo se tienen que ir de Erasmus. Sí. Preguntan concretamente, y siguiendo con la ingeniería biomédica, ¿qué países se puede ir de Erasmus con la carrera de ingeniería biomédica? Bueno, Erasmus, o mejor dicho, amplío la pregunta, ¿con qué universidades tenéis acuerdos en ingeniería biomédica a los que un alumno puede ir a pasar un semestre o parte de su formación? Pues lo estoy mirando precisamente ahora porque, claro, no me sé para cada grado porque varía. Eso igual lo habéis explicado por otro lado, pero... Sí, sí, si quieres, mientras tú lo buscas, lo explico. Efectivamente, como dice Miguel Ángel, cada grado tiene acuerdos con diferentes universidades. Entonces, en la Universidad Politécnica de Valencia tenemos acuerdos con casi mil universidades universidades de todo el mundo, europeas, asiáticas, americanas, Estados Unidos, Australia... Pero, claro, no se tienen con todos los grados de todas las universidades, sino que dependiendo de la especialidad de la universidad, el grado busca una universidad que tenga una calidad y que tenga una oferta complementaria a nuestro grado. Y entonces es con ese grado de esa universidad en concreto con el que se hace el acuerdo. Y en el caso de la ingeniería biomédica, Miguel Ángel, has podido ver con quién tenéis... Sí, lo que pasa es que no lo tenemos desagregado por grados. Lo tendrá que buscar la chica entrando en la página web de la escuela. Hay un apartado que es internacional, que es la misma información que tienen nuestros estudiantes. Entonces, como hay distintos programas, está por un lado el Erasmus, pero está también la doble titulación, que es un programa muy interesante. Y luego están los otros programas, como por ejemplo con el Promo, el Mentor... Y entonces estoy mirando el Vulcanus con Japón, por ejemplo. Que en cada... Que en algunos grados hay, en otros no hay. Vamos a ver, no te puedo responder concretamente, pero la idea es que en todos nuestros grados, todos los chicos y chicas que quieren participar en un programa de intercambio académico internacional tienen plaza. Funciona, quizás lo han contado ya, funciona dentro de cada escuela, funciona como una subasta. Tú acudes a la subasta con la nota media que hayas ido sacando en tu grado y entonces te dan las plazas, te dan todas las plazas y tú eliges. Y el que llega con más nota elige antes y el que llega con menos nota elige después. Nuestra experiencia es que todo el mundo al final, si quiere irse a un programa de movilidad internacional, tiene plaza. ¿Qué es lo que ocurre? Que igual no es el programa exactamente que tú buscabas. Igual tú te querías ir a una doble titulación con una escuela francesa y al final solo te ha quedado hacer el TFG en otro sitio. ¿De acuerdo? Pero la idea es que tienes plaza. Ahondando en este tema, Mario Eugenio nos preguntaba si para organización industrial, ingeniería y tecnologías industriales había opción de Erasmus. Sí, para todos los grados. Y nos pregunta eso por la duración. Nos pregunta si son cuatrimestres o qué tipo de duración. Depende del programa. Por ejemplo, el programa SICUE que es para otras universidades, que es para irte a otras universidades españolas, es cuarto B para GITI, GICU, GIE y ingeniería biomédica. Y cuarto A o cuarto B para GIOI. Eso lo estoy leyendo ahora en la página web de la escuela. Yo en realidad no lo sabía. Y a ver, y por ejemplo, para Erasmus, el Erasmus Plus, que es el sustituto de antiguo Erasmus. Normalmente, para casi todos los grados de los que os he hablado, es el segundo cuatrimestre de cuarto. Cuando te vas a hacer la estancia en el extranjero. Salvo las dobles titulaciones internacionales que te vas en tercero. No sé si igual la universidad lo está contando en algún otro sitio. Las dobles titulaciones internacionales son programas de intercambio por los cuales cursas el grado aquí en la Universidad Politécnica Valencia, pero también en una universidad del extranjero. Cumples los mismos requisitos. Y obtienes una doble titulación. Y obtienes la doble titulación. Defiendes el trabajo fin de grado en ambos sitios y obtienes una doble titulación. Eso es bastante exigente porque, por ejemplo, nuestros chicos cuando se van a las escuelas francesas estudian las asignaturas en francés y las mismas asignaturas. Pero también lo recíproco es cierto. Los chicos que vienen sobre todo de Francia que son quienes más tenemos dobles titulaciones. Cuando vienen aquí también hacen las asignaturas igual que los de aquí. Hacen los mismos exámenes y defienden su trabajo fin de grado aquí y obtienen la doble titulación. Alguien dirá, bueno, ¿y eso para qué sirve? Se supone que los títulos europeos están en un espacio europeo de educación superior y son comunes. Bueno, ya conocéis a los franceses. Si queréis trabajar en Francia igual es bueno tener también un título francés. Igual es bueno ser francés. Igual es bueno ser francés. O parecerlo. Ivana nos pregunta un poco por este término nos pregunta que para alumnos extranjeros o sea, ¿cuál es el valor del certificado de grado que esté acreditado internacionalmente para alumnos extranjeros? Entiendo que nos pregunta por la validez internacional del grado concreto de tecnología industrial. Sí. Todos los grados de los que os he hablado están acreditados aparte de que son títulos oficiales españoles que se suponen reconocidos en toda la Unión Europea están acreditados también por el sistema Eurase que eso automáticamente te garantiza que tú llegas a muchos países y automáticamente lo entregas y no necesitan ni una convalidación administrativa. Esa acreditación te vale. Y en el caso de tecnologías industriales además es el sistema Eivet. Te vas a los Estados Unidos y ese cuño debería ser suficiente ¿de acuerdo? Para demostrar que tú has estudiado un grado y que además ese grado te lo han reconocido como de una calidad suficiente. La acreditación Eivet no todas las universidades pueden conseguirla. Sí, si no son acreditaciones que efectivamente aparte de que de por sí los grados están reconocidos estas acreditaciones con las que contáis te dan digamos que un doble marchamo una doble garantía a que esos grados están reconocidos internacionalmente. Muy bien. Nos preguntan también por hemos hablado de internacionalización y nos preguntan por las prácticas. ¿A partir de qué año se pueden empezar a hacer prácticas? Normalmente a partir de tercero puedes empezar a hacer prácticas pero la mayor parte de la gente hace las prácticas en cuarto. También depende porque hay gente que dice bueno yo no hago prácticas pero me voy con un Erasmus Plus o hay gente que dice bueno hay que hacer un número de créditos mínimo pero que son depende del grado por ejemplo en que tú lo que en muchos casos lo puedes elegir hay una serie de prácticas extracurriculares que en principio no las haces y funcionan como una formación atractiva y hay en algunos casos un número de créditos que tienes que hacer de manera obligatoria casi todo el mundo las hace en cuarto y en algunos grados sobre todo en organización industrial por ejemplo son normalmente el camino más rápido ya a entrar en el mercado laboral exactamente y a esto me gustaría añadir que son prácticas que la propia universidad busca o sea que es la universidad quien se la ofrece el alumno y que además están remuneradas cosa que también sí es interesante sí de tener en cuenta bueno normalmente cuando comentamos las cifras de prácticas que se gestionan en nuestra universidad la gente se queda asombrada pero una escuela como la escuela de ingeniería industrial que es tan grande puede que se firmen del orden de 600 o 700 prácticas remuneradas al año estamos hablando de muchísima gente claro hablando de contenidos nos preguntan si sobre el doble grado de ciencias de datos de ingeniería de la organización está orientado más hacia la informática y la programación y vamos si está orientado hacia la informática y la programación es decir si hace falta tener un conocimiento previo de informática o de programación para poder acceder con garantías de éxito a ciencias de datos más ingeniería de organización industrial no depende del camino por el que entres porque en un doble grado puedes entrar en este caso puedes entrar por el grado en ingeniería de organización o puedes entrar por el grado de ciencia de datos si entras por el grado en ingeniería de la organización no es un doble grado orientado a la programación en el sentido que lo entendemos de una manera clásica está más orientado a la estadística al manejo de al manejo precisamente de grandes bases de datos a cómo actúan las organizaciones con esa cantidad de información eso lo puedes ver concretamente en la página web de la universidad si entras en filtras por doble grado y entras por organización industrial verás la información estoy yo mismo leyéndolo en el doble grado en ciencia de datos más ingeniería de organización industrial entonces si miras las asignaturas verás que las asignaturas tienen que ver en lo que se refiere a ciencia de datos tienen que ver más con estadística que con programación hay un poquito de programación también la idea de los dobles grados es optimizar entonces muchas de las asignaturas que tendrías que hacer optativas cuando haces el grado en ingeniería de organización industrial son prácticamente las que te permiten completar el otro grado en la escuela de informática es decir elige sobre todo asignaturas de acuerdo que te van llevando hacia análisis exploratorio de datos cómo manejan esos datos las empresas pero claro la respuesta concreta la tienes que dar a ti mismo buscando la información esa en los dobles grados en la página web de la universidad en titulaciones exactamente sí ahí tenéis los 53 títulos y lo que ha comentado Miguel Ángel es muy importante cuando entráis dentro de cada uno de los grados en la columna de la izquierda tenéis un submenú que se llama asignaturas y esto os va a dar una idea exacta de lo que vais a estudiar y entonces esto os va a resolver las dudas que podéis tener sobre si hay mucha informática hay mucha computación o no sé sí yo creo que eso es un trabajo muy útil que le va a resultar útil a la gente para tomar una decisión pero que sí que es un trabajo que tiene que hacer cada uno por su cuenta ir mirando las asignaturas bueno puede haber asignaturas que igual uno diga yo no sé de qué va esto pero puede haber asignaturas que por el nombre y con el nivel que tienen ahora nuestros futuros alumnos sabrán de qué trata y entonces pueden hacerse una idea si se trata de un grado más matemático o menos matemático o más orientado de empresa o menos eso con todos los grados de ingeniería de esta universidad perfecto muy bien hablando también de salidas profesionales la ingeniería química es un buen camino para la perfumería hombre sí también hay bastante gente que hace el grado y luego trabaja en la industria cosmética tanto en organización de almacenes como en el propio desarrollo ¿por qué? porque aquí en la comunidad valenciana hay algo de industria de ese tipo no sé si por ejemplo se trata de una empresa familiar y hasta qué punto el nivel de complejidad tecnológica puede tener esa empresa si es el grado más adecuado o no es un grado que está muy bien y uno va a aprender a manejar empresas del sector químico tanto pequeñas como medianas pero depende también de las circunstancias de cada uno tal vez más dirigido a una industria mediana Sí, quizás Sí, operaciones sí aunque yo también he visto bastantes trabajos a fin de grado orientados al sector cosmético Nos preguntan también si tenéis pensado implantar el doble grado de organización industrial y ADE De momento no lo hemos hablado y tampoco tengo claro que que sea un doble grado que realmente aporte algo a nuestros alumnos Yo pienso que el grado de organización industrial por sí solo ya te da una visión empresarial Vale, quizá hay aspectos como por ejemplo la contabilidad o la contabilidad de costes que no los ven en tanta profundidad como los puede ver un chico de ADE Pero luego muchos chicos que han hecho o chicas que han hecho el grado en organización industrial después se reciclan un poquito hacen un MBA o un máster en finanzas y complementan y yo creo que eso se consigue más bien cuando ya te pones a trabajar con un máster más que con un doble grado pero bueno Sí En un momento dado pues puede haber alguien que diga no, no el doble grado ese podría funcionar Es complicado porque claro todos nuestros grados son oficiales tienen que pasar por ANECA y es un trámite complicado pero no lo que dice Miguel Ángel tiene mucho sentido pensar también que en un doble grado lo que dais en 8 años lo hacéis en 5 no quiere decir que os quiten asignaturas sino que simplemente la presión es mayor con lo cual Sí La decisión de estudiar un doble grado es una decisión que uno la tiene se la tiene que mirar muy bien porque hombre si uno dice no, yo soy una persona muy muy eficiente y yo voy a trabajar mucho y pues igual sí pero pero no es en principio la decisión natural Claro El sistema universitario español está pensado para que tú hagas un grado si quieres trabajar trabajes y si no pues digas bueno pues voy a seguir formándome hay algunos grados que son un camino natural hacia el máster y hay otros que no y estudiar un doble grado es una decisión que claro es que vas a tener que hacer muchas asignaturas si no creo que un año son 60 créditos normalmente en un doble grado que es alrededor de los 72 sí 72 creo que como de promedio tienen que hacer y luego hay dobles grados que están mejor pensados que otros el doble grado al que yo he hablado yo creo que está bien pensado pero hay otros dobles grados que que no sé si luego el alumno cuando los acabe ambos va a decir no es que esto me ha valido la pena hasta ahora en la universidad siempre los índices de satisfacción son buenos es decir muy altos eso nos tranquiliza el 95% de nuestros alumnos más responden la encuesta dicen oye yo volvería a estudiar lo mismo que no me han engañado en la universidad politécnica es decir el mismo grado que elegí en su momento lo volvería a elegir porque porque es lo que